Para este calor, qué mejor que unas agüitas detox hidratantes, que es la propuesta que tenemos el día de hoy. Y para eso nos acompaña nuestro estupendizo, Samara Ayra. Varias propuestas, varias frutas. ¿En qué consiste el agua detox? ¿Y para qué sirve? ¿Qué propiedades tiene mi querida Tamar? Bueno, esta agua lo más importante es incentivar a la gente a cumplir la recomendación de 6 a 8 vasos al día de agua. Hay mucha gente que no cumple con esta recomendación por tomar agua de fome, tomar agua... Pero lo tenemos en estas presentaciones que son maravillosos estos frasquitos, dan ganas de tomarse esta agüita. ¿Por qué necesitamos tanta agua durante el día? Bueno, tenemos que primero saber que la mayoría de nuestro cuerpo está compuesto por agua, así que es importante en este tiempo que va a empezar a hacer más calor, no deshidratarnos. Es importante para no retener líquido, retener líquido celulitis las mujeres, ¿cierto? Y queremos evitar todo eso para este verano. Así que esta agua es lo bueno. Para el verano, para la vida, para la vida. Para la vida. Entonces, bueno, lo más importante también es hacer una aclaración sobre estas agüitas. Estas agüitas son lo más natural que podemos preparar en casa, ¿ya? Porque no es un batido. Recordar que los batidos son vegetales, estos típicos detox verdes, ¿cierto? Que a veces van con muchas frutas, así que tener cuidado. Lo bueno de esto es que si es una persona diabética, una persona tiene resistencia a la insulina, la glucosa no va a subir mucho porque no es una mezcla. Yo no me estoy tomando toda la propiedad de la fruta en sí. Claro, se está tomando un agua que tiene un resto de nutrientes. Un poquito de nutrientes. Partamos por esas, las propiedades de esa agüita detox que tienes ahí que lleva. Pepino, menta y limón. ¿Cómo funciona esta bebida en el cuerpo? La menta, lo más importante para la gente que tiene problemas estomacales, es muy bonita, ¿cierto? Es muy bonita, ¿cierto? Sí, claro. El limón tiene vitamina C, sobre todo para estos cambios de temperatura que la gente tiende a resfriarse un poquito. Ok. Y también nos va a ayudar. ¿Te suena? ¿Cómo funciona las vacías? ¿Sí? Estos batidos se hacen con agua de la llave, con agua hervida, fría, agua mineral, ¿qué es lo que recomiendo? La verdad que la gente que tenga la posibilidad, ¿sí? La gente que tenga la posibilidad en la casa de comprar de día que esté un poco, o sea, agua que esté filtrada, perdón, es mucho mejor que el agua de la llave. Ok. ¿Ya? Pero la gente que tenga la llave... ¿Y la pido la garbir y después la enfrío? O si no, existen unos pocillos que traen unos filtros que uno la misma agua de la llave la deja ahí un tiempo determinado y ese filtro va a cumplir la función de sacar un poco de minerales, cloro y todo. Tamara, ¿lo hacemos sin ningún endulzante? Ojalá que sea lo más... Natural posible. Agüita, propiedades del agua. Pero tenemos que recordar que en la casa la gente también puede tener stevia, hojitas de stevia, súper naturales. Tengo mi plantita de stevia, agarro unas poquitas hojitas y lo mezclo con cualquiera de estas variedades que tenemos acá. ¿En el vino? ¿Es el consumo de la agüita así? ¿Es para todo el día? La verdad es que es para todo el día. Para todo el día. Sí, porque no busca... Claro, no busca reemplazar una comida, ojo con eso, porque hay mucha gente que está haciendo esta alimentación que son tres a cinco días que solamente toman estas agüitas. Estos jugos detox. Jugos batidos, ¿cierto? Que son verduras más frutas, son más mezclados. Hay que hacer una diferencia. Pero nutricionalmente no se recomienda porque en el fondo faltan muchos nutrientes allí. Eso es un... Esto puede acompañar el almuerzo. La verdad es que... En lugar de la bebida. La verdad es que si yo hago un licuado en la mañana, que sean tres vegetales verdes más una sola fruta, yo puedo eso recomendarlo dentro de una alimentación saludable. Mientras estén todos los micronutrientes y macronutrientes, no hay ningún problema incorporarlo. Dentro de un esquema alimentario completo. Exacto. Esto puede tomar agua, esto es algo alimentario. Exacto. En el fondo, esto es tu corta de limón y lo echas nomás. Nomás. Uno lo lava bien y listo. Lo hago la noche anterior y me lo tomo al día siguiente. ¿Cómo se hace el agua detox? La verdad es que... Si usted está en contacto con el agua, lo vamos a encontrar más ahora. Así que... Este tiene frutilla. Frutilla, pomelo, también alta en vitamina C. Frutilla, pomelo. Y la frutilla tiene harto fibra, nos va a ayudar con la digestión. Así que la gente que tiene un poquito de estremimiento, es muy bueno para el tránsito. Pero en el fondo lo que queda en el agua, o sea, la fibra de la frutilla, tú dices que traspasa al agua y nos tomamos la fibra. La verdad... O solo nos tomamos la vitamina C de la frutilla. No nos tomamos mucho más la vitamina, pero en verdad lo que se busca en esto, que sea más atractivo. Pero de todas maneras, sí. Yo licuaba el agua. Yo estoy tomando pomelo, siento el sabor del pomelo más fuerte. Sí. No como un jugo, pero sí fuerte. Sí. Y no les voy a convidar, así que me van a tomar. ¿Por qué? Porque les tenemos la cáscara. Esto, por ejemplo, ¿para cuántos vasos sirve? Porque te lo tomaste. Sí. Le echas de nuevo a agüita. Ah, para que vuelva a tener sabor, nos va a alcanzar como para unos 500 cc aproximadamente. Son dos tazones. Dos tazones. A causa de uno. Como cuando vuelve a ponerle la bolsita de té. Sí. Que la reutiliza. La diferencia. Tenemos Twitter. Perdón, chicos. Lo interrumpo porque Constanza Torres nos dice lo siguiente. ¿Las embarazadas pueden tomar estas aguas? No. Por supuesto. Mientras no le pongas perejil al agua, no va a haber ningún problema. Porque el perejil, cuando uno usa mucho perejil, que es un diurético natural, este diurético es un poquito hepatotóxico, hepatotóxico, ¿verdad? Sí, lo consumes muy seguido. Va a hacer que el riñón se cure demasiado, demasiado, demasiado y eso no es bueno. ¿Y la papaya tampoco? No, la papaya no hay problema. Y además está como vinculado a la producción de contracciones, que no es lo que se le ponga. Ah, bueno. Y la papaya. Ah, mira. Sí. Veamos otro tuit. Veamos como el final de... Veamos otra guita, Tami. Voy a leer un tuit que se llama... Veamos otro. Veamos otro. Una guita que se llama tú. El de albahaca, albahaca frutilla. Este de acá. Sí. Albahaca frutilla. ¿Por qué esa mezcla? Qué delicia. ¿Y qué beneficio tiene? Fibra, cierto, vitamina C y la albahaca va a ayudar sobre todo a los problemas digestivos. Tiene hartas propiedades. Igual que la menta. Exacto, igual que la menta. Así que es importante incorporarla, pero esto es más de sabor. Insisto, tendríamos que licuar para poder tener todas las propiedades de lo que vemos en el frasquito. Pero lo que estamos incentivando es tomar agüita y que esa agua tenga sabor a algo para evitar el consumo de bebidas, cierto, que tiene mucho azúcar y mucho sodio. Evitar estos jugos que a pesar que dicen en la casa cero azúcar de marca X, tienen muchos colorantes, preservantes que en verdad dejan de ser natural. Oye, quería preguntar si uno deja como macerando la fruta en el agua para que se impregne el agua del producto mismo que estamos echando, o es cosa de agua y un poquitito encima y listo y lo tomamos inmediatamente. La verdad es que lo importante es que lo dejen un poquito reposar. Y esto lo pueden llevar a la oficina, cierto, entonces va a estar como... ¿En el refri o afuera? ¿Dónde que se quede reposando un poco? La verdad es que esto no necesita temperatura. Si hiciéramos un batido para alrededor de las 5 de la tarde y quisiéramos ocupar alguna de estas frutas y ponerle yogur o leche, y ahí sí debería estar refrigerado. Puede ser como a gusto del consumidor. Hay gente que no soporta el agua fría. Fría, pero le gusta el agua rico. Pero depende, porque hay gente que no soporta el agua fría. No estamos de acuerdo. Pero para hacer una... Bueno, cuando yo tomo un líquido muy helado, lo que hago es termo-desregularizar el organismo, entonces voy a ocupar un poquito de calorías para volver otra vez a la temperatura normal. Así que tomar un heladito es mucho mejor. Y la... ¿No se me canta? ¿Hay alguna diferencia en base de vidrio de plástico? ¿Da lo mismo? Ah, bueno, siempre es mucho mejor el vidrio. Si van a tomar el plástico, acuérdense que tienen que ser libres de... Creo que es la palabra BPM. Si es que no estoy equivocada. ¿BPH? BPM. Bueno, pero de todas maneras son los sellos. Dice libre de, para que no pase el plástico al agua. Eso es súper importante. 10 de la mañana.